Zóchil, buenos días. El presidente dice que no, que en nueve años recibiste contratos de los gobiernos, distintos gobiernos, gobierno federal, por primero dijo mil quinientos millones de pesos y luego le bajó a mil cuatrocientos millones de pesos. ¿Es verdad o es falso, Zóchil? Me está confundiendo con Felipe Obrador, su prima. Ella sí que ha recibido contratos por cerca de mil millones de pesos. Yo reto al presidente. Si él me demuestra que yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones, renuncio hoy a la candidatura, a la aspiración de coordinar este frente y si no, que renuncie él a la presidencia por mentirosos. Gracias.